Más lesa un poema y era tarde Precioso, etéreo, delicado Esquirbico amor pa' mano mi presente Riva sabana, terzo de un celu Dinja mamaya, joa na candela En uvianan con os poeta roga Pa' un pasabaico turnan carguiaba A polve torna oro y pimpa Pero no de agua, si de boniteza Den hora misterioso y sucurrito Ora con luz, abringa pa' su vida En man a man con noche O con muerto Más lesa un poema y era tarde Sublime motivo delicado Poema etéreo a mi mes Lo ha deseado y por asquirme un día Más lesa un poema y era tarde Más lesa un poema y era tarde Precioso, etéreo, delicado Precioso, etéreo, delicado Uniteza, etéreo, delicado De hora misterioso y sucurrito Ora con luz, abringa pa' su vida En man a man con noche O con muerto Maleza, un poema y era tarde Sublime, emotivo, delicado Poema etéreo, o a mi mes Lo a desear y por adquirirme un día ¡Aplausos! 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 Overgrowngeilik Lulu' ¡Aplausos! 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 A pesar de vosso infancia, blan barrigas y feliz, blan barrigas y feliz Tu consenso y alma limpia, esta traicotía firme, lomi sigue batibay, lomi sigue batibay Lomi sigue mi caminda, mas que que coso hace, como se hagan a recto, se cae a corrupar Lomi sigue mi caminda, lomi sigue mi caminda, lomi sigue mi caminda Lomi sigue mi caminda, lomi sigue mi caminda, lomi sigue batibay, lomi sigue batibay